El outfit de hoy es para conseguir trabajo Ya que mucha gente me mandó a trabajar Pues el día de hoy les voy a dar ese gusto No lo hice por ellos, es que la necesidad de esta canija Ya me cansé de ser pobre Bueno ya fuera de bromas, muchos saben que una señora Puso un puesto de flores al lado del local de mi mamá Dicen que mi mamá tiene un puesto de tortillas Y una señora puso un local de flores al lado La señora andaba buscando quien le cuidara el local Quien vendiera las flores Mi mamá le dijo a mi hermana, pero ella dijo que no Porque ella está trabajando con mi hermano el que hace los arreglos Ah pues que mi mamá se me queda viendo y le hace Pues tú ya te estás pasando de huevón, vete a trabajar Para que nos traigas comida a esta casa y nos des dinero ¿No es cierto? Bueno mi mamá me dijo ¿Por qué no te vas tú? Y le digo ¿Qué se hace? Se pone nada más vender las flores, ahí está sentado Vendiéndolas. Pues a lo que me contó mi mamá Pues el trabajo se me hizo fácil e interesante Entonces yo voy al otro día a pedir ya trabajo Y la señora me dice que sí, ya me empieza a explicar ¿Qué y qué es lo que voy a hacer? Y ahí es cuando se pone Complicada la cosa, porque yo pensaba Que solo iba a vender las flores, no que iba a ser adornos Ni que iba a ser ramos, ni nada de eso Porque ya saben que yo no tengo cerebro, yo no tengo cabeza Para nada de eso, de artesanías, ni de arreglos Ni de manualidades. Ahí la señora Me dio, me explicó cómo se hace un adorno Pero yo muy a fuerzas me aprendí los precios Menos voy a saber cómo se hace un arreglo Pero bueno, ya que me dio el trabajo, la señora me pasé al local De mi mamá y resulta que la señora que le ayudaba Hoy no fue. Pues mi mamá estaba haciendo Tortillas y era tarde y a les andaba el hambre Y mi mamá no podía hacer de comer porque tenía los pedidos Encima. Así que rápido, yo estando En el local y en la parrilla, nada se me complica Fui por una longaniza a la carnicería Puse a asar unos tomates y unos chiles Para hacer una salsita de molcajete y dorar una longaniza Para hacer unos tacos. Ya la María Le andaba del hambre, dice que ya le andaban rugiendo Las tripas. No, pues por eso mi mamá el día de hoy Ni hizo guisos, siempre ya está vendiendo guisos Que arroz, frijoles, un guisado Del día, pero hoy no pudo porque la señora no vino Y no le avisó y mi mamá no se ha prevenido Te voy a enseñar cómo yo hago un molcajete de chile Dice que cuando un hombre cocina queda la comida Más rica. Lo primero que hice fue machucar un diente Un pedacito, el único pedacito que encontré Para esta salsa vamos a estar ocupando chiles De árbol, creo que se llaman los doré Ya después los voy a machucar y los voy a dejar Casi polvo junto con la sal, lo voy a dejar así Casi polvo, casi como un chilito Ahí le machucamos y le machucamos hasta que quede polvo Mientras los jitomates acaban de estar Le dije a la María, pásame los jitomates Pues todo quieres María, cree que te debe comer en la boca No, no es cierto, ya después que estuvieron los jitomates Pues también los empecé a moler Estos jitomates deben de quedar así doraditos Tatemados en la lumbre, en el comal Papachurramos y lo molemos re bien Porque a mí me gusta una salsa bien hecha No con los cuajotes, no sean guandajonas Muelan bien el chile y el jitomate y todo Pues ahora sí nos atascamos, ya estaban los tacos Le serví sus 20 tacos a la María Llegando a mi casa me encontré con esta hermosa princesa Que tiene la marca de mi hermana y de mi mamá en la pierna Este lunar es de familia Mi hermana estaba cuidando a la bebé Y que se le zurró y se le salió la popó por todas partes Ya la tuvieron que cambiar completita Desde pañal, camiseta, camisa, cobertor de todo Y luego llegó la abuela yendo a ver a la bebé Que otra mi niña preciosa Apréciame a mi niña, yo la quiero alzar aquí Arrullando a la niña como Dios nos dio a entender Dale like al video, sígueme, comenta, si quieres un video Adiós mañana